En un sartén con aceite caliente ponemos un cuarto de cebolla, un jitomato y medio, dos chiles anchos, seis guajillos. Freímos por cinco minutos. Agregamos un cuarto de taza de agua y cocinamos dos minutos. Licuamos con una taza de piña, media barra de achiote, una pizca de comino, tres pimientas gordas, dos clavos de olor, un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharadita de sal y reservamos. Cortamos una pechuga en tiras delgadas, pasamos a un tazón junto con la mezcla y reposamos una hora. En un sartén con aceite caliente agregamos media cebolla fileteada, el pollo, una taza de piña, mezclamos y cocinamos a fuego bajo diez minutos hasta que espese y listo. Disfruta con confianza este exquisito pollo al pastor, ya que todo lo que ves aquí no solo se ve rico, sabe delicious. ¡Gracias!